Ando bien arrebatado Y sin fumar, y sin fumar Porque andamos con la familia de Mac X El corillo completo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están activos? Llegamos, llegamos todos Estoy bien emocionado porque queremos celebrar The Real 420 The Real 420 El verdadero, el verdadero Y tenía que ser contigo Obligado Porque ya llevamos un año Y la primera entrevista fue contigo Cuando estábamos haciendo el 420 Del año pasado que lo hicimos en La Perla O sea que ustedes están de aniversario Estamos dando aniversario Ando con el gemelo Todo el mundo sabe quién es Con ropa y sin ropa Malaquito Si no me reconoce, Malaquito Así que también hay que probar su OnlyFan Así que si gana el gemelo también es OnlyFan Está activo, dándole duro, literal El gemelo, el gemelo, el gemelo Queren La patrona, la patrona La patrona It's Lu What's up gang? Lara Dímelo, dímelo, Lara La R-A-H ¿Qué me falta? Pues yo Tocayo Presentate tú mismo Mikey Candela Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hay muchos temas que tocar Este, me pareció bien interesante ¿Estás bien? Sí, sí Me pareció bien interesante ¿Cómo fue que el Blunt ¿Cómo fue que comenzó dentro del género? Porque el género Incluyendo el Hip Hop En Estados Unidos El Blunt específicamente Es como que algo bien grande A los artistas se lo ponen a la oreja A los Roland Es como que Háblame de eso ¿Cómo entonces? Pues mira En el caso del ¿Verdad? De Puerto Rico ¿Verdad? Y quiero decir el reggaetón Porque todo pasó en el 1993 1994 Que fue cuando vetaron La música del reggaetón Que lo hicieron ilegal No sé si ustedes Sabían ese dato Con la señora Belda Sí, con Exacto Y una de las medidas Que se había llevado también A su vez ¿Verdad? Aunque eran dos temas distintos Es que por ejemplo Lo que era el papel de fumar Que es el papel bambú El papel de arroz El papel raw El papel sencillo de hemp Lo declararon para fernalia Para consumir drogas Era ilegal No lo podías conseguir En ningún lado ¿Y qué pasa? Que ya pues El hip hop Pues obviamente Era parte de nuestra cultura Y ya tú veías En los videos Que ellos cogían Los phillies O los cigarros Y pues entonces Los rompían Y los rellenaban Y como aquí en Puerto Rico No había más nada O sea Lo único que entraban Eran los cigarros Porque es tabaco Pues ahí es donde nació La costumbre de fumar En philly Inclusive Ya el philly Que es una marca Es una marca De cigarros Ya evolucionó En el idioma urbano Yo dije philly O dije blond No, dijiste philly Yo dije blond Verdad Pero la realidad es Que el término correcto Es blond Pero nosotros adoptamos La palabra philly Vamos a enrolar un philly No importaba En qué papel utilizara Pero era porque El cigarro que había Aquí en Puerto Rico Era el philly Y era el más económico Porque no sé Si ustedes saben Que el philly De Puerto Rico Se hace aquí En Puerto Rico En Calle En la Congar El philly Que se consume Aquí en Puerto Rico No es el mismo Que se consume En los Estados Unidos El de aquí Se hace aquí Ellos crean empleados Con eso Y pues nada Pues entonces La gente rompía El philly Si no haciéndole así Como dijo Mikey Exacto Y ahí es donde Enrolaban un blunt Y esa es la diferencia Entre el papel Que es un moto Un gallito A fumarte Un blunt Que es un philly Incluso Hubo artistas del género Que se llamaban Ejemplo El repirín Repirín Blom Repirín Blom Él era Repirín Blom Para ese tiempo Es duro Que ese era Como un nickname De él Si Es que también Antes como que Lo que identificaba El rapero Lo usaban Para el nombre Era como Hasta por la ropa Como que Por la ropa Que utilizaban Mucho en la escena Pues se les ponía Los nombres Antes Los raperos Sí Alberto También fue El era Barbero Y toda esta vuelta La realidad Es que Ahora mismo Ustedes ven Que el reggaetón Está en todo el mundo Sabemos que es uno De los trends ¿Verdad? Mundiales Más grandes Y sin embargo La industria Del cannabis Y los que consumen Cualquier producto De fumar Cambió totalmente Full Ya El mercado De nosotros No es Como le decían Nuestros papás O nuestros abuelos El marihuana O el marihuanero Ya es Cualquier Regular Joe Por la información Porque se le dio El aspecto Medicinal Y porque simplemente Esta juventud Pues lee más Y ya Se habían criado Con una cultura Como hip hop Y el reggaetón Donde los ejemplos Siempre era Prende un feelie Que yo quiero fumar Prende un feelie Que yo quiero fumar Los guardias A mí me lo puede Prende un feelie El feelie Yo todo late Todo eso Eso es cultura Y ahora mismo Pues Estamos celebrando Maguettes Porque Aunque Maguettes Es una marca Que está En México Los mayores números De ventas Los logramos En Puerto Rico Apláudalo 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 Carajo No más que fumar Es un año Oye Todos ustedes fuman ¿Verdad? Todos ustedes fuman No yo no No yo no Como chimenea No ¿Qué va? No el se la va No come Ok Somos pacientes Somos pacientes de cannabis ¿Cómo usted? ¿En qué a usted le gusta fumar? En maguex En maguex Obligado Obligado No no Porque maguex tiene cuatro Tiene cuatro sabores Sí pero aquel es hijo Tiene nueve sabores Tenemos nueve sabores Aquel es hijo de la yarla Sí yo vengo del Philly Del que De No quiero decir marca Pero de los Philly Yo Yo desde temprano Pero Lo peculiar de maguex Es eso Que tengo Tengo el mismo Taste Flow No sé si es mental Y no estoy fumando Lo que es el dañino Que es el tabaco Ya 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 Eso es que En verdad yo hice Yo fui Yo fui de esa transición Ahora fumo limpio Esta hoja se parece mucho A otra hoja que hay en el mercado Aquí en Puerto Rico Pero pues este paquetito Trae cuatro hojas En vez de dos Y no tiene tabaco No entiendes Es lo mismo Eso es lo que es mucho mejor El que no la está usando Pues lamentablemente Está súper mal No tiene criterio No sé en lo que tú piensas Pero pues es maguex De hoy en adelante Que viste el podcast Baja tu gasolinera favorita Y pide una maguex Que obligado la tienen Una de las cosas Que se celebran En el 4-20 Es la diversidad Que hay ahora con las hojas Ya esto es como El vino O la cerveza Ya antes Existía el Philly Nada más Porque era como que Un grupito Se harán la diversidad De Ahora tenemos Rosita Y huele a rosa Para que el pedito Ahora la magia No huele a rosa No huele mal Tenemos de gochibén Y hasta de oro Metálico A la baby La copita de vino Yo la olí afuera Y todo Esto Huele Y sabe A rosa A pétalo de rosa Tiene la misma textura A pétalo de rosa Pero sigue quemando lento Que esa es la cosa Sigue quemando lento Y te va a durar Mira Y aguanta Porque mira Son bastante Aguanta un blon Aguanta un blon El paquete trae cuatro ¿Verdad? Cuatro raps El paquete trae cuatro raps Y las cajas traen veinticinco En cada caja Hay cien Hay cien en cada caja Eso es el noble De lo que trae Cualquier otra competencia Ya, ya, ya ¿Sabes cuál es la ventaja Del blon Sobre el papel? Sobre el papel Sobre el papel ¿Cuál? Yo quiero saber Yo también No saben cuál es la ventaja Puede ser que lo haya Olvidado El blon Es como decir Kindergarten smokey Ok Vamos a decir El Toyota El primer carro El que todo el mundo Puede guiar Y puede tener Y Porque Detrás de estos formatos Hay unas patentes Ese sorbeto Lo que provoca Es que ya el papel Esté Doblado en cilindro Para que el nuevo fumador Lo que tenga Es que apretar Ya ¿Entiendes? Almuerzo en mis hijos Como diría Luis Entonces ¿Qué pasa? Que eso Todo eso nace Basado en una ley Que te dije Más temprano Que fueron los hip hoppers O sea Te estoy hablando Como Doctor Dre Damon Dash Fueron gente Snoop Especialmente Snoop Que fue quien Habló en el congreso El papa Gracias a ellos Nació la ley Que se llama Roll your own Eso fue lo que le dio Derecho A nuestra industria Poderte vender El papel El relleno del cigarrillo Los filtros del cigarrillo Porque es tu derecho Tu enrollar Y ensamblar tu cigarro Pues ¿Qué pasa? El blunt Es el kindergarten Es el kindergarten smoking Para el que no tiene El crafting Para el papel Porque el papel Tú tienes que tener Una maña específica Y una tráctica Para que no se te rompa Para que no te pegue Para que no te pegue Son los joints Que el papel Es como más natural No tiene unos preservativos Los blones Traen unos preservativos Que son los saborizantes Y son los que hacen Que a la hora De tu Dejar de jalar No se queme Lo que está adentro Y se mantenga así En el vino ¿Qué pasa? Que cuando empezaron Los papeles de hemp Eso era un poquito Difícil lograrlo Porque lo podían hacer Con el de tabaco So El nacimiento De maggots Viene De coger El papel más famoso Que existe Por ejemplo Zigzag XXL Todos esos papeles Que se venden De tabaco Que le dan la ventaja Al kindergarten smoking Y entonces Hacerlo Menos nocivo Con la ventaja Que tiene el hemp Sin entonces Añadir otro factor Adictivo Que es la nicotina Y el tabaco ¿Ustedes sabían eso? Sí ¿Qué sabían eso? Todo el mundo está aprendiendo Todo el mundo está aprendiendo ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Cuando yo empecé A ser paciente de cannabis Que no existía la licencia Yo iba A un lugar En Puerto Rico Público Que me la Que me la daba Sin receta No tenía ese conocimiento No tenía ese conocimiento Creo que me expresé Sin decir Pero yo Yo cuando Conozco a Keren La conozco por la marca Y por un viaje Que hicimos Y Esto Esa escuela Me la dieron ya Esa clase Yo la pasé Te pillaron Ahí en el auto Yo cuando empecé Yo cuando empecé Empecé Con lo que había Con la hoja que había Que eran pues los fillies Que había que partirlo Pasar trabajo Era O sea Era un pro Era pues sí Era un pro Yo vengo desde el tiempo Yo le gané Enrolando Pero Eso iba a decir Que ustedes Ustedes crearon Este formato De competencia De enrolar Yo estuve viendo En las redes sociales Como que El primero que enrole Tanto Exacto Oye El primero que enrole Pero que no sea Alcapurria Y tiene que quemar bien Y tienen que aprenderlo Que es Alcapurria Para el que no sabe Que es Alcapurria Que esté dobladito Que esté Bien finito En un lado Ah yo le digo Una chuleta Una chuleta Bien finito en un lado Bien gole en otro lado Y mal sellado Que se esté abriendo En un lado Eso no es permitido Y quien evalúa Cuando ustedes hacen Este tipo de competencias Quien evalúa Quien dice Este no va Entre Mike y yo Y si hay un empate Pues en verdad Tiene que aprenderlo Es mejor que aprenda Tú me entiendes Que se vea Porque a veces Tú lo aprendes Mira A veces Tú lo aprendes Y prende por un lado Y el otro lado No está aprendido Y ahí no se puede Ahí ya Ok 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 Tú eres el campeón Mikey Eres el No Yo no soy el campeón Fíjate Porque yo no he competido Pero yo quiero competir Y eso es lo que viene Próximamente Ok Que yo voy a estar Compitiendo ahora también Con todos los celebridades Los cantantes Artistas Con Si vamos a hacer Un celebridades Que estuvimos compitiendo Él y yo Y pues fue un empate Exactamente Tienen que buscar Busquen el video Busquen el reel En la página de gemelos Y opinen ustedes Pero tenemos que darle La revancha O sea yo te voy a decir algo Este Esto ahora mismo Es lo que está en tendencia En Puerto Rico El mag ex El que no enrole El mag ex No está en nada Real no no está Papi OG Está botando dinero Está dañando su garganta Sus pulmones No está trending Pensándolo bien No está tan bueno Después de un acto sexual Estás con la bebecita En la cama Y si tú no le das El rose Le sacan la de rosa Yo tú coronaste bro Coronaste uno Aquí está el rosa El rose va antes Haga caso Haga caso Pero sabes por qué ¿Verdad? Dile porque yo sé Dile porque yo sé Me lo sé Funciona Estas son especiales Las rosas Y las flores Producen Fermonas Hay algo ahí Y las fermonas Son los que activan No sabía eso Tus hormonas ¿Verdad? Por el olor Activan Te predisponen A estar Mucho más nice Es más eufórico Exacto La hoja de rosas Es como que El primer producto Que no solamente relaja Sino que Te puede poner Como en una Predisposición Un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito aquí Para Esto es flow vino Sí, en verdad Unas flores exóticas Y le tiras Un rose Un rose Vale papi Con un rose ¿Cómo se puede combinar? El hombre Esto puede enrolar En el manila mango Y para que le agarren El mango Y el rose Para las mujeres ¿Verdad? Esto es una buena combinación Hay de chocolate Hay natural Hay muchos sabores Nosotros tenemos nueve sabores Y de los nueve sabores Hay uno Que también Aparte de rose Que es único Que es el de bobolgón El de bobolgón El de bobolgón Y sabe Al chicle este Te acuerdas de las maquinitas Que le tienes que poner La peseta De la vuelta Y son Las bolitas Estas rompemuelas Salen de Cayman Así saben Pero mira Son buenísimas Son buenísimas Y ninguno de los sabores De las hojas Te cambian el sabor Al relleno Exacto No son un sabor fuerte Es que hay hoja Que tú le pones una flor Que sabe a algo Tú compras Raydance Una flor exótica Como me gusta a mí Y la usas en una hoja De esas Sin nombre Ajá Y te daña el sabor Y tú como Te daña el sabor Yo quería un chocolate Y esto sabe a No sé qué Esa hoja te permite Saborear bien la hoja Que es la flor Que le estás poniendo dentro Qué duro Qué duro ¿Qué era que iba a decir? Que se me olvidó Como que no te interrumpiste Porque como que te Y fue sellando Pero se me olvidó Háblame de tu experiencia Dentro de lo que son Más ex Pues Mi experiencia como tal Como influencer Y todo lo que he hecho En cuestión de viajar Tras que he ido a Colombia He ido a Boston He ido a Miami Este Representando la marca Yendo a convenciones También en convenciones En Puerto Rico Por la cual Aquí he sido como que Más Estigma breaking Porque la gente Se quedan como que Esta gente Están regalando hojas Estamos tres días Y El primer día Todo el mundo Está como que Están regalando hojas Ya medio día Están Mira Dame una Están todos los empleados Están después los jefes Ya el tercer día Y'all wanna smoke In the park bro You got me ¿Sabes? O sea que Es rompiendo estigma Poco a poco En diferentes ambientes En cuestión de la cultura En cuestión de Más profesional Este En diferentes lados En Boston Este Estados Unidos Este La gente se quedaba sorprendido Porque trae cuatro Es un mercado diferente Allá todavía Si en Condo Y es de Jem Pero ahí en los dispensarios Recreacionarios También aceptan Jem Pero cuando vieron eso Dijeron como que Wow This This is balling En Colombia En Medellín Y tenemos Este Estamos empezando en Cali también Este Hemos podido crecer Poco a poco Con muchas influencias Artistas también Dicho eso Dijiste poco a poco Yo recuerdo El año pasado Esto era como que Un evento Y este año ¿Cuántos son que eran? Este año Ya hay un 10 eventos Sobre 18 eventos principales Durante toda la isla Yo conté un total De 32 flyers Entre Activaciones más pequeñas En los pubs Y Y la verdad Es que esto te dice Y nos dice a todos De que La industria cambió O sea Totalmente La demográfica de esto Es Todo el mundo Todo el mundo Que se esté medicando Que se esté tratando Y ya Con esto viene Un estilo de vida Porque Yo lo voy a decir aquí Y solamente voy a hacer Esa mención Los testimonios Para otro día Yo tomaba Sobre 17 pastillas Para mis condiciones Yo llevo 4 años Fumando La realidad Es que yo no tomo ninguna Esa es la realidad Ansiedad Depresión No Yo tengo problemas Con mi estructura ósea Y me han operado Dos veces de la espalda O tengo ciertas condiciones Yo siempre vivo con dolor Yo siempre tengo dolor Y Pues nada Te ha funcionado Demasiado bien Bueno Saliste de las pastillas No Y no solamente eso Todo cambió Yo me Me subió un peso Bien excesivo Porque pues las pastillas Me hinchaban Tuve mi bebé Y no podía ni salir A jugar con él Y que se yo Y pues El cannabis Cambió mi vida Y yo lo Yo lo digo Y lo celebro Aunque cuando empecé A trabajar en esta industria Yo no fumaba Mi data la saqué De los artistas Mi data la sacaba Osea cuando tu trabajabas Cuando trabajabas Con Arcángel No fumabas No A ese tiempo no fumabas Fue después de Arcángel Oye que curioso No hay que fumar con Arcángel Y no fumaba No Osea como que Se va de Arcángel Y empieza a fumar No Si tu te arrebe Quieren Está cruzada Es que es Arcángel Es Arcángel Y quieren Quieren Que es complicado Y que Quieren Tenía la hoja Con la cara de Arcángel En la hoja Y lo bueno Es también Que ella No fumó con Arcángel Y no fumó Por Tobelo Pero ahora puede fumar Aquí Con el gemelo No la voy a dejar Para salera La rima Me vuelve el loco Me voy a tirar A lenta nomás Oye disculpa Que haga un paréntesis No se porque También me llegó Una idea a la cabeza Que a lo mejor La puede aplicar Tu sabes que tu tienes Ahora el OnlyFans Está dándole duro Al OnlyFans Tu yo creo que Podría ser este El primer actor Dando tabla Pero improvisando Ajá Mira como los entretengo Dale mami Quiero ver como te ven Mira como me vengo Dale ponte en cuatro Y mira para allá Para el retrato Ya Sigo por ahí Viste como lo hago Sin escribir No pares No pares Que me voy a venir Oye mira Fíjate Esa es tremenda idea El Dominio Ya lo que me faltaba Era la baby aquí Te lo juro El Dominio No hizo un video musical Que era solamente Por OnlyFans No me acuerdo Pues había un video musical Que solamente Lo podías ver Por OnlyFans Yo creo que era El Dominio El de Braille Yo creo que era El Dominio El Dominio No sé si fue Braille primero A lo mejor fue Braille primero Uno de los dos Pero uno de los dos Hizo una vuelta así Tú vas a hacer un video Que si tú lo quieres ver Pero no bien brutal Para mezcal Para seguir dándole duro A la marca Que realmente Esto está bien caro Esto está bueno Se quedó con PR Se quedó con el mercado Por eso Porque es un buen producto Pero Que en ese tipo de actividad También puedes ponerlo Improvisar Con la marca Mientras O sea Hay de donaciones Que Si Yo le he dado Varias Varias De integrar Las maguetes Es duro También puedes poner El backdrop Y que ellos tengan Actividad sexual Frente al backdrop ¿Sabes cuántos miles? Eso es viral Son virales Son ideas Las podemos ir estructurando Todos esos mensajes Para tirar el concurso De que está buscando El camarora Porque lo grabes Todo lo hago Con mi celular Si aparece una cámara Como esta Baby Divinimos por ciento Y te tiras el show En vivo Todo muy profesional Por favor Que duro Que duro Los micrófonos Para que se escuche Cada detalle Hay que estructurarte Un poco mejor Hay que darte producción Pues miren Esa parte de darle las hojas Ustedes pueden Conectarse con estos muchachos Que para que ustedes sepan Ellos son los que Forman Parte de lo que es El session music Que no es nada más Que tu session Y otra cosa Que te relaja Y no mueve Que es la música Y estos fueron Los fundadores Del session music Que duro Entonces Ahora en verano Con las hojitas Te vas a poder conectar También con ellos Y con Mikey también Full Claro que sí Que va a ser una dinámica Bien divertida Que vamos a implementar Donde pues La persona pues Cuando va a enrolar Tiene varias alternativas Que le ponemos Dentro del sobre de consumo Todas las personas Que quieren como que Formar parte De esta De este movimiento Ya yo lo puedo llamar Un movimiento Porque he visto crecer Bien O sea Yo llevo todo el año Viendo el etapa Atrás etapa De esta marca Si se quieren unir O quieren competir O quieren orientarse Con alguno de ustedes Que me escriban A los libros Nosotros estamos En Mac X Caribe Ok Nos consigues en Instagram Nos consigues en Facebook Aquí también A través de cualquiera De nosotros Igual está en pantalla Está en pantalla Sí El A través de Islu Mikey Candela El gemelo Y Lara Y pues Yo también Pues yo siempre Mi contenido Es como Múltiple Tiene que ver con mi negocio Porque es mi trabajo Y si hay un cantante Del género O cantante X Que de momento Quiere ser parte también De la marca Nosotros colaboramos Con los artistas Nosotros colaboramos Con los artistas Ellos te pueden dar fe De que nosotros Colaboramos con ellos Les servimos de support Cuando van a lanzar Y tenemos Diferentes formas De colaborar Con los artistas Porque ahora mismo Con lo que yo te estoy explicando Que vamos a estar haciendo Con el producto Es una manera De que el artista Pueda colaborar Si yo quiero Customizar una cajita Porque la ventaja Es que Yo soy fabricante Esto no es que yo hice Sí Que de momento Los Rose Pueden tener aquí A una artista Femenina Nosotros podemos Exacto Nosotros nos podemos Poner bien divertidos Y es un dato curioso Que era lo que yo Te estaba diciendo Yo entro a este negocio Pues por el reggaetón Y pues Pues nada Ha sido la herramienta Al día de hoy Para que Tanto la XXL Que fue la primera Con la que comencé Pues En dos años Se prepara En el tiempo Que lo hizo Naciera la Yarda Que pues Es mi bebé Es mi invento ¿Verdad? Esto fue creado Por una mujer puertorriqueña Patente Patente Tengo mi patente En oro Patentes De la Yarda Existen varias marcas Los cuales estoy Súper orgullosa Y pues ahora Haciendo Tenemos el papel De De los próximos Diez años Ahora Que es solución Pues para muchas personas Que quieren fumar Sin tener que dañar Tanto su sistema Y quieren una Experiencia Más limpia Pero así como este invento Nos faltan 20 inventos más Porque estamos para eso Para crear tendencias Ahora mismo Mikey Yo estaba Nosotros Varios de nosotros Hemos estado estos días Rotulando las calles De Puerto Rico Porque nos ves aquí Pero estamos cubriendo Varias facetas Dentro de lo que es Ese movimiento Un apoyo brutal Y yo estaba montando De madrugada Y unos letreros Y pues yo estoy En la cara del letreros Y yo coño Deja tirarle una foto De este letrero aquí No me deja tirarle la foto Porque el cartel Tiene un cue El código Y te manda Para el playlist De maguet De música De Spotify De todo Donde ahí encuentras La música de todos nosotros Y música como Tú estás ya diciendo aquí Que otros artistas Si quieren involucrarse Se comunican con la marca Y entran a ese playlist Es duro Esa caja puede tener tu código Y todo ese invento Ellos están más empapados Voy a mi carro Por ejemplo Estoy fumando el Rose Pero a la misma vez Estoy en el playlist Exacto 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 Discutiendo el tema de la En los Magget Sessions Tenemos a Gemelo Tenemos a Lara Tenemos a Kenoli Irania Tenemos a Big Papa Oye Kiss o Kiss Que duro O sea Tenemos un montón Audie ¿No está Audie ahí? Audie está Audie Y escuchar el playlist Esto es vida urbana Esto todo va de la mano Música Lo que son Magget Sessions Está full en urban culture Perfect culture Perfect culture That's right Sí Estamos en la cultura urbana Y estamos apoyando A todos los otros géneros También Porque no solo la mente La gente La urbana Fuman Pero si no Como el 420 Que hay muchos eventos Va a haber un evento de metal Que también estamos dando De la mano A una de las bandas De aquí de Puerto Rico Ritual Cannabis Estuvimos en el festival De la salsa también Estuvimos en el día nacional El día nacional de la salsa Tuvimos presentes También para los salseros Que también le meten Oye los salseros Ya están A lo mejor No a lo mejor Muchos de ellos Ya están entrando Estuvimos entrevistando aquí En el podcast A Andy Montañez Ya tiene 84 83 años Y real Para las condiciones Como quieren Dijo ahorita La solución Es Es cannabis Muchas veces Y si Tienes cannabis En tu vida Tienes que enrolar bien Es como que no es Me entiendes Como que Claro Ahí falta mucha educación Esto es como El nene que llegó Como el títero Donde la mamá Y siempre se quedó De títero Hasta que Con el tiempo La mamá Pues vio que era Un buen hombre Porque todo es percepción Todo están bien Las pantallas Yo recuerdo Mami me botó Más de jurado Más de 30 pares De pantallas Yo compraba una Otro día No estaban Otra Porque para los tiempos Y ahora no tiene Ahora eres grande Y no tiene No Yo llegaba a llegar Con esa a mi casa Las grandes Pero que hoy por hoy Ya se descubrió Porque para nuestros padres Eso era como de títeres De tecato De mahermado Como que viste mami Que no tiene que ver Ni fumar Ni las pantallas Ni los tatuajes No tiene que ver Y los valores Están adentro Dile a tu papá Papi yo lo hago En maguex Y tu papá Estás a decir Tranquilo Muy bien Está bien Por lo menos No te está haciendo En maguex Prende Me puse a fumar Por primera vez Yo lamento Que no haya sido Alcáner Pero cuéntame Eso después Se lo dice No pero él de verdad Muchas veces Ofreció La que yo no fumaba ¿Quién te enseña a fumar? Mi hija mayor Qué duro Muchachos ¿Cómo fue ese approach? Digo mami Lo que pasa es que Mi hija estaba cogiendo Un curso de asistencia médica Ella es asistente dental Y ahí estaban Hablando de los fármacos Y cuando ella se percata De cuál es el menú De medicamentos Medicamentos míos Y tratamientos Ella entra en ¿Por qué tú te estás bebiendo eso? ¿Por qué está? Tú sabes Esto te daña esto Daña lo otro Y un día viene y me dice No te comes nada Vente Venga a fumar conmigo Y yo que yo no voy a fumar Y fumé con ella Y pude dormir Y tenía menos dolor Y nada Y después Pues todo el mundo alrededor mío Fuma Tampoco fue como que No me metieron Peer pressure Pero encajar ahí Fue como que Te estábamos esperando Bienvenido Y eso fue como que Pasado A Itzlu A Lara Que los conocí hoy Me parecen en personas Sumamente Puestas para el problema Como decimos en el género urbano Bien puestas Así que quiero que sepan Que esta es su casa Backstage La compañía es su casa Y más cuando Vienen a traer Este tipo de producto Que le ayuda ¿Verdad? A toda nuestra audiencia A tener una experiencia única Única Este Yo En lo personal No sabía que Esto existía Papi Un papel Este Rose Esto tú dices Tienen que probarlo Es algo diferente Así ¿Dónde consiguen Maxx? Mira Las Magx Las puedes conseguir En todos los puestos De Puerto Rico Las vamos a tener En happy hour Tengo que hacer el anuncio Las vamos a tener En happy hour En JF Montalvo En Oscar Cachancari En todos los to-go Hay puestos participantes Golf Texaco Que también Van a tener El happy hour Y vamos a tener Un cruz regalando Maxx Por todos lados Por ahí Por ahí Vámonos por donde Por donde Para que la gente esté Everywhere Papi En todos lados Everywhere En todos lados Vamos a echar gasolina En todo Puerto Rico Tú puedes echar gasolina Los caseríos Hemos entrado Yo por lo menos Entraba a todos los caseríos Que yo pues Entro y conozco Y le he dado A los que venden Detallado Y refresquito Y cosas Y yo toma una muestra Y después ya No quieren más Ahí llega Al otro departamento Y seguimos expandiendo Eso Vamos a ti En general Todos los eventos Me tienen bien orgullosa Porque cuando yo vi Que salieron tantos eventos Para el Fortuena Aquí en Puerto Rico Eso certifica algo Que yo vengo Pregonando Por los últimos 10 años La industria va a cambiar Los que trabajamos De este lado Tenemos que empezar A organizarnos Como la cerveza Tiene la misma historia Del licor Y ha sido así O sea Tenemos Un sábado Lleno gente De eventos Para escoger Tienes rock Tienes Electrónico Perreo Ponce perreo Hay un evento electrónico House Que es Outdoors Bien hippie Bien goodbyes Tenemos el ampli teatro Tenemos varios Y todos van a estar buenos Que duro Sal a la calle Con Port 20 Y más importante Es que Prende Port 20 Con Maguette Con Maguette Obligado Que duro Quiero pluggear a Luz Que Luz va a estar representando Los influencers de ganado No ya se acaban las votaciones Pero ya se acaban las votaciones Estoy bien agradecido Pero ahora pueden cruzar los dedos Estoy súper agradecido Porque en un año Con Maguette Y también soy representante De Puerto Rico Alckmin Pues He crecido un montón Y he podido Como te dije He podido viajar Y sacar contenido Y ver que la gente le gusta Como que Ser parte de la industria Y tener el apoyo De la industria Pues para mí es bien grande Y de Keren Que me ha dado una oportunidad Súper gigante Y todo el corillo también ¿Sabes? Hemos hecho eventos Hemos trabajado duro Y para ver mi nombre Samente nominado En los top 5 Como influencers De Puerto Rico Pues en verdad Pues me llenó mucho Que en verdad Estamos llegando a esta marca Más allá En la industria En la cultura En todos lados Y súper orgullosa La verdad Es que estos chicos Gente trabajan Y sus Sus reels Sus inventos Sus contenidos Traen ventas Son herramientas ¿Verdad? Esto te hablo yo como marca No es tanto como publicista Yo como marca Pues tengo que bregar con todo Y pues tenemos Un montón de influencers Ahora son un montón De canales Donde uno tiene que hacer publicidad Pero no todos venden Uy No todos me hacen Un impacto de venta No todos me traen Un cliente fiel de Maguette No todo el mundo No todo el mundo Que aprende una cámara Es un influencer Claro Cada 420 en el ámbito Cada uno de nosotros Lo que es Lu Lara Gemelo Yo también Kenoli Kenoli Que no está Cada uno de nosotros En alguna forma Hemos puesto la marca en alto Este por ejemplo En el último El último tema que yo se lancé Fue Ponte a las gafas Que fue mi primer tema House Un house latino Y el video fue En el evento Del MagX Sessions Que tú veías La competencia enrolada Todo el mundo fumando Las cajas de vas por todos lados El DJ con las hojas Todo el mundo con las gafas puestas Y tú puedes ver La esencia de lo que es Un party de MagX En un video musical Todo va linkeado Como se debe hacer Así que los felicito Gracias por estar aquí Y saben que esta es su casa Vienen cuando les dé la gana Le tiran a Javich Lo que sea Voy para allá Y aquí Aquí lo esperamos Lo que hay es MagX Quieren Despide el programa Bueno gracias Mikey Por tenernos aquí Gente pues sigan a Mikey backstage Sigan con las noticias Y ya mismo Él no lo dice Pero vamos a tener Un segmento Así que el número de Javich Todos esos dispensarios Que quieran participar Exacto Y las integraciones Lo vamos a hacer Porque queremos orientar a la gente Definitivo Hay mucha desinformación Y pues nada Gracias Happy 420 a todos Así que pendiente Vamos a prender Prende 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 con magueto Vamos a fumar Vamos a prender Prende Prende Vamos para la salita Vamos para prender Prende Prende